Soy periodista porque me gusta ser testigo de las cosas que pasan en el mundo que me rodea. He trabajado en el programa 091 Alerta Policía. ¡Policía, policía! ¡Apoya aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Policía, policía! ¡Vamos, policía! ¡Policía! ¡Vamos, policía! La acción y la adrenalina me han acompañado siempre en mi trabajo. ¡Policía, policía, policía! ¡Por favor, ponte ahí! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía! Están todavía un poco verdes, ¿eh? ¡Eh! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! Vale, sí, Pablo. Vale, sé que se ha tirado. ¡Corre, corre! ¡Papi, respire, respire! ¡Sisa! Me mide la cara. Yo he dejado la amenaza. Venga, detrás de mí. ¡Fuera los demonios! En el nombre de Jesús. ¡Corre, corre! ¡Al suelo! He descubierto mi vocación. Ahora soy policía. A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Montanos? Eh, te has reído aquí, ¿no? Me vas a matar. A ver, ¿con quién has venido? ¡Vine solo! ¡Pero llegó! ¡Me van a matar! ¡Pero llegó! ¡Pero llegó! ¡Pero llegó! ¡Y la otra parte vino, aquí! ¡Y te arrepió! ¡En esa habitación vivía alguien! ¿Quién? ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Me van a matar! Escucha. Escúchanos a nosotros. Tú estamos aquí para ayudarte, pero si no nos dices quién es y lo que ha pasado. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Yo llamé a alguien y él logro escucharme. ¡Me van a matar! Caballero, pero si no nos explicas bien lo que a usted le pasa, nosotros tampoco le podemos solucionar nada. Hay que explicarnos y nosotros ayudaremos. Explíquenos por qué te van a matar. Yo como puede me defendí, pero estoy bajo amenaza, estoy bajo amenaza. Y aún no me ya pasó. ¿Y la persona que se encontraba aquí dentro, qué hacía con usted aquí? Que estaba pasando un rato con usted, ¿no? Estaba aquí encarlando algo. ¿Y el recibido llamado? ¡No! ¿Por qué hay sangre en el cojín y en el suelo? Pues preguntaba por qué me defendí. Sí. Si a veces puede comisionar un SAMU aquí a vía pública para que atienda a un varón. Mira, va a venir el médico ahora, que te van a atender, ¿vale? Vamos a la habitación. Yo te ayudo. Venga. Vamos a la habitación. Como policía en prácticas, creo que lo más difícil es encontrar el equilibrio entre hacer un buen trabajo y aprender de tus compañeros. Seguramente es un tema amoroso o algo. Aquí hay sangre, hay sangre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a llamar a la policía ahora mismo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí. Sí. Vale, vale, señora. ¿Cómo se traía, por favor? Eh, cómplice. Esto aquí es la pareja de él, cómplice. ¿Sí? Esto ha sido... ¿Vale? Sí. Sí. Sí, él le golpeó todo un tipo. ¿Vale? Sí, señor. No es la primera vez, m*****. No es la primera vez. Él me dijo a mí que me dio una matada. ¿Ah? He hablado con usted, ¿vale? Vale. Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? Estábamos disfrutando, estábamos bailando y todos los demás. Estábamos con unos amigos y eso, estábamos bailando y bien, todo bien. Un amigo me dice a mí, él tiene algo. Él tiene algo contra ti. Y yo le digo, m*****, yo lo sé, salimos a disfrutar. El momento que salimos, viene Agarro y me empieza a discutir. Sí, que tú tienes algo con ellos, que esto que es lo tuyo. Yo le digo, no. Porque es un tema de celos. Sí. De que se pensaba que usted tenía algo con otra persona. Con otra persona. Ellos me amenazaron con mí. ¿Y de qué te amenazaron? Porque ellos me han entrado. ¿La madre de él la ha amenazado? Ellos, todos ellos. ¿Su familia? Vamos a hablarlo con ellos, seguramente. Estábamos en una fiesta. Y ahí estaban drogándose todo. Empezamos nosotros a discutir y ese me lanzó encima. Como pueden ver, él no está maltratado. Que está maltratado, todo soy yo. Tengo una mortidura y está muy bien. También tiene marca. ¿Tiene marca los dos? A ver, no le pegué como tal. Me lo estaba quitando de encima. Cogí un aro de eso de luz. Lo que hizo fue tirarlo duro en el piso. Cogí el mando. También lo tiré. Me estaba agobiado. Me lo tenía encima. Dándome puños aquí. Me mordió aquí. Me reventó la boca, la nariz, todo. Hay sangre en el suelo. Tiene marcas de restos en la zona genital. De otra serie de restos. Y han tenido, pues... Ahí el conflicto. Están los dos golpeados. El más. Pero están los dos golpeados. Tienen que acabar con ese tipo de relación. Nos ha manifestado que había sido agredido por su pareja. O a partir de ahora es pareja con la que estaba conviviendo en el domicilio. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Otra vez? Sí. Ellos vinieron el primer día. Cuando llego el primer día, ellos me ayudaron. Ya tienen mucha gente. Te van a matar. No es como antes. Que no te van a matar, chiquillos. No pasa nada. Es reincidente, ¿no? Sí, sí. Vienen de fiesta y ya han acabado aquí la pelea. Sí, compañeros. Tardaremos un poco más que están terminando de asistir a la otra parte, ¿de acuerdo? Se procede con los dos. Cuando terminen, que coja sus cosas, cerráis, nos hacéis el traslado, su puerta. Sí, yo lo llevo para allá. A ver. En principio esto se trata de una violencia doméstica. Los dos se van a tener que venir con nuestra comisaría y lo solucionamos todos allí, ¿vale? Vale, oficial. Tranquilo, no tengo problema. De acuerdo. Está usted detenido por un delito de violencia doméstica, ¿vale? Ponga la mano por aquí atrás. Por su seguridad lo voy a ir y ya está, ¿vale? La responsabilidad ahora en esas intervenciones es distinta. De algún modo te sientes más preparado, sobre todo muy respaldado por los compañeros. Nunca siento que esté sola, porque sé que mis compañeros van a dar la cara por mí siempre, igual que yo por ellos. Lo más gratificante de mi trabajo es saber que estás ayudando a los demás. Es lo mejor que te puedes llevar a casa después de una jornada de trabajo.